Junto con la actualización del día de hoy, también llegó la bendición de la reencarnación y entre los cosmos que se pueden conseguir para este evento tenemos Dulces Sueños, el equivalente a Corona Dorada para los atacantes físicos. Y puede que te estés preguntando, probablemente porque realmente no tendría por qué haber ninguna duda, si este cosmo ha llegado a jubilar por fin a Perlas de Naga o no. Así que en este video voy a tratar de darte esa respuesta. Pasamos con el video. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Y como ya te dije hace un momento, el día de hoy con la bendición de la reencarnación tenemos este cosmo para poder pedirlo en la bendición de la reencarnación. Dulces Sueños que como puedes ver nos da una rareza SSI a nivel 10, 26 puntos de velocidad y 102 puntos de perforación de defensa física que como te digo es el equivalente para Corona Dorada. Y puede que te estés preguntando si ya vale la pena jubilar a mis Perlas de Naga y ponerle Dulces Sueños y directamente sin perder el tiempo realmente yo te diría no o por lo menos no necesariamente. Por lo que te voy a explicar a continuación. Y bueno, como todo el mundo sabe, desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, el atributo más importante en la mayoría de los casos para poder hacer daño es la perforación de defensa. Al inicio del juego teníamos únicamente disponible el ataque físico bruto del personaje, en el caso de los físicos el efecto y el nivel de crítico y en el caso de los cósmicos el daño crítico. Sin embargo, ya después de muchísimo tiempo, un buen rato, llegó Perlas de Naga. Bueno, llegó Fuego de Cristal realmente dando unos pequeños puntos de perforación, 100 puntos de perforación y después llegó Perlas de Naga para instalarse como el rey de daño, el rey de cosmo de daño, por lo menos en la variante física, porque nos da una gran cantidad de perforación. 124 puntos de perforación en cada cosmo, siendo que el set de Fuego de Cristal nos da solamente 100 puntos. La perforación es más importante que los golpes críticos, sin embargo, obviamente, si puedes combinar ambos atributos, conseguir subatributos de nivel crítico en Perlas de Naga, pues evidentemente es lo ideal, porque lo ideal, por lo menos en la variante física, es pegar golpes críticos con una alta perforación para maximizar así el daño que podemos realizar. Sin embargo, bueno, llega ya Dulces Sueños en la venición de la reencarnación y como puedes ver ya de entrada, a diferencia de Perlas de Naga nos da 124 y Dulces Sueños nos da solamente 102, dan unos 22 puntos menos de perforación por cada cosmo, sin un total de 66 puntos de perforación menos por el set de tres piezas en comparación con Perlas de Naga y eso es una gran, gran cantidad de perforación, con lo cual el daño va a bajar significativamente. Ahora, quiere decir que entonces Dulces Sueños es un cosmo inútil para nada, ni muchísimo menos y como ya te dije, es el equivalente a Corona Dorada, sin embargo, yo creo que este cosmo está pensado más para cuentas altas, primero porque es un cosmo de pago y es más difícil conseguir cosmos de calidad, de Dulces Sueños, obviamente Perlas de Naga que podemos conseguir enaltar hasta la saciedad, obviamente avanzando la calidad de subatributos que podemos obtener en cada uno de nuestros cosmos. Sin embargo, pues obviamente en los cosmos azules no se pueden conseguir subatributos de velocidad, es el único tipo de cosmo donde no podemos conseguir subatributos de velocidad, con lo cual la velocidad base que nos da los cosmos es la velocidad que podemos obtener como máximo. Ahora, este cosmos yo diría que es para cuentas avanzadas, ¿por qué? Porque como ya te dije, Perlas de Pago y después, porque ese nivel de perforación, de diferencia de perforación sí que es importante, son 66 puntos de perforación. Imagínate, si con ramas y barroco, nos cambiamos a barroco por esos 18 puntos, si no estoy mal de diferencia de perforación que nos da cada uno de los cosmos, 12 puntos, sí, esos 12 puntos, déjame, te lo confirmo, sí, sí, por 12 puntos, es decir, por 36 puntos de perforación nos cambiamos de ramas a barroco, quiere decir que entonces 66 puntos por el set de tres piezas sí que es importante, o sea, sí es una buena cantidad de perforación de diferencia. Lo que pasa es que, bueno, ya cuentas avanzadas, que tienen un buen mezclador, donde puedes conseguir buena cantidad de perforación, donde tienen buena voluntad de las estrellas, que también puedes conseguir perforación, pues entonces puede que esa diferencia de 66 puntos de perforación no sea tan notoria. Sin embargo, para las cuentas normales, pues evidentemente esto sí que va a afectar de manera negativa el daño que podemos hacer, y esto es lógico, porque nos da los dos mejores atributos que tenemos en el juego, o los más valiosos, que es velocidad y perforación. Claramente no nos pueden dar la mayor cantidad de perforación al mismo tiempo que velocidad, porque sería un cosmos roto y ahí te diría, ¿sabes qué? Olvídate de Perlas de Naga, excepto para aquellos personajes que necesitan realmente ser lentos, el resto, equipales a todos dulces sueños, y no habría discusión, la verdad. Pero la realidad es que no es así, obviamente tienen que compensar para que haya un cierto equilibrio entre los cosmos. Y realmente yo, por ejemplo, en mis personajes, el único personaje en el que tengo equipado Corona Dorada es únicamente en Suikyo, y eso para en algún momento llegarlo a jugar con brillo, que tú sabes que realmente a mí no me gusta el brillo, así que hace un momento que no ocupo Suikyo, pero casi no ocupo el brillo, y solamente para eso es que tengo a Suikyo equipado con Corona Dorada y ni siquiera con buenos cosmos, o sea, los que me salieron y punto. Pero obviamente ya para cuentas altas, sobre todo para cuentas de Hamiri, y los jugadores que sí que les gusta jugar siempre competitivo, pues evidentemente la velocidad es todo, la velocidad es más importante incluso que la perforación, y estos cosmos nos los demuestran. ¿Por qué? Porque así pueden equipar a su Shura, ya con Dulces Sueños, y darle más perforación, pueden equipar a su Artemisa, para hacer que haga un poco más, bueno, bastante más daño equipándolo con Corona Dorada, aunque van a perder un poquito de velocidad en comparación a una nueva. Entonces, bueno, siempre tiene que haber una por otra. Quieres más velocidad, vas a bajar el daño. Quieres más daño, vas a bajar un poco la velocidad. Siempre ha sido así el tipo de cambio. Tienes que sacrificar un lado para obtener beneficios del otro. Entonces, simplemente aclarar esto, que no es que Corona Dorada, digo, Dulces Sueños, haga más daño que Perlas de Naga, simplemente que nos da más velocidad. En general, para las cuentas altas, que justamente ya se pelean, si la pelea básicamente son carreras de velocidad, es jugar lo más meta posible y jugar a las carreras, a ver quién es más rápido, y en la mayoría de situaciones el más rápido suele ganar. Aunque con Cain, bueno, eso ya está quedándose un poquito atrás. Pero estuve a hacer así la situación. Así que en la mayoría de cuentas altas, sí que la mayoría va a cambiar ya a la mayoría de sus personajes físicos por Dulces Sueños. Pero las cuentas normales y sobre todo las cuentas nuevas, pues evidentemente no tenemos realmente que hacer eso. Yo personalmente sí pienso conseguir por lo menos un buen set, solamente uno, para un personaje muy particular, que es Shure Divino, para poder quitarle Juegos de Cristal, que aquí sí, directamente, en Dulces Sueños es mucho mejor, por lo menos en la parte de daño, que Juegos de Cristal. Pero claramente, fíjate aquí los atributos que puedo conseguir. Una buena cantidad de robo de vida, una buena cantidad de ataque porcentual, una buena cantidad de nivel crítico, cosa que en Dulces Sueños, pues me va a ser bastante difícil poder conseguir. Y para el resto de mis personajes, pues si bien en la mayoría la velocidad me vendría bien, pues claramente lo puedo tratar de sustituir en la medida de lo posible por medio de subatributos en el resto de los cosmos. Pero claro, cuando ya eres una cuenta ultra top, te juegas siempre meta, y que ya todos tus cosmos tienen dobles subatributos de velocidad, pues ya no tienes más de dónde sacar velocidad. Así que, pues nos queda más que sacar velocidad hasta los cosmos azules, sacrificando un poquito de perforación de camino. Aunque te digo, se ve compensado por temas de mezclador, por temas de voluntad de las estrellas. Entonces, por ese sentido, el cambio sí que suele ser favorable, porque ya en esos niveles, pues esos sesenta y pico puntos de perforación, puede que no sea tan relevante ya en esos niveles. Pero para el resto de nosotros, solamente si te gusta jugar meta, solamente si te gusta que todos tus personajes siempre sean lo más rápido posible, y te gusta jugar con brillo, para que todos sean ultra rápidos, y combos con Sasha, para que todos sean ultra rápidos, bueno, entonces sí, puede que perder un poquito de daño, te sea más favorable para justamente tus combos rápidos. Pero el resto, no te preocupes, no tienes que cambiar tus perlas de nada, para ponerle a todos dulces sueños, y es exactamente lo mismo, exactamente el mismo caso, que con corona dorada, porque al final son equivalentes, nos dan los mismos atributos, solo que uno en la versión física, y uno en la versión cósmica. Entonces, va a ser exactamente lo mismo, a los psiquios meta, para poder jugar a lombrillo, van a querer corona dorada, a las artemistas, ponerle corona dorada es una buena opción, para hacer más daño, y todo ese tipo de situaciones, que yo creo que ya me entendiste, incluso por ejemplo, un saga sapuri, más o menos hay mixto de daño, pues también puede ser una buena idea, colocarle corona dorada, aunque va a perder un poquito de velocidad. Y para terminar, en este momento, te estoy dejando en pantalla, una pequeña tabla, donde te pongo en orden, más o menos, los atributos, que debes de buscar, como prioridad, para poder maximizar tu daño. Como puedes ver, en la parte, tanto física, como cósmica, el atributo principal, es la perforación. Ya después, debido a las variantes, que cada uno de estos daños tiene, pues ya viene, en la parte de los físicos, pues el nivel crítico, el efecto crítico, en el caso de los cósmicos, pues el daño cósmico, posteriormente, los ataques porcentuales, y finalmente, el ataque plano, en la mayoría de situaciones. Porque si ya hablamos de daño verdadero, pues la perforación no afecta en absolutamente nada. Si ya hablamos, por ejemplo, de sangrado, la perforación no afecta absolutamente nada. Si hablamos, por ejemplo, de arder, pues la perforación tampoco afecta absolutamente nada. Entonces, en general, en líneas generales, y dependiendo claramente, de las particularidades, de hacer daño de cada uno de los personajes, esta tabla es básicamente lo que se aplica para la gran mayoría de unidades del juego. Pues nada, esto ha sido todo por este video. Espero que el video te haya servido. Espero sobre todo que el video te haya gustado. Si es así, te agradecería muchísimo que me dejes un like. Hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video. Y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video. Y nos veremos en la siguiente. Chao, chao. Chao.